datos es Julieta Ramírez, la diputada federal de Morena por Baja California. Julieta Ramírez, esa sí, mis respetos, querida Julieta, esa sí tiene pantalones. Vea y escuche lo que dice para quien quiera escuchar, para quien quiera ver sobre el plan C, que ya está a todo vapor rompo al dos mil veinticuatro, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echara abajo el plan B de reforma electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues con la novedad que los ministros del Poder Judicial acaban de terminar de invalidar la segunda parte del plan B de la reforma electoral. Pero fíjense, al presidente lo eligieron más de treinta millones de mexicanos y la ciudadanía decidió darle a Morena y a sus aliados casi el cincuenta y cinco por ciento de las curules en la Cámara de Diputados. Y ahora resulta que los ministros pueden detener la voluntad del pueblo. Ministros que, por cierto, la mayoría llegaron a propuesta de Calderón y de Peña Nieto. Y lo peor de todo es que le están haciendo el caldo gordo a los diputados de oposición, pues ellos ni siquiera quisieron discutir el plan B. Se fueron de la sesión como siempre y los ministros de ahí se agarraron para invalidar la reforma, que porque hubo una confusión que les impidió a los diputados de minoría que pudieran discutir la reforma. Uy, sí, pobrecitos los nenes. Pero en el dos mil veinticuatro nuestro plan C será arrasar en las urnas y lograr una reforma al poder judicial. Y ese no lo van a poder detener. No lo van a poder detener, dice Julieta Ramírez, la diputada federal de Morena por Baja California.